Muy buenas chavales, soy Vitroner y estamos aquí en Roblox En este canal, Vitroner, os voy a... Espera un momento, eh Vitrone ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto de Vitrones? Me llamo Vitroner ¿Pero por qué pone Vitrone? Es como, yo qué sé Imagínate que te llaman, yo qué sé, José Y te pone Jos O que te llamas Pepe y te llaman Pep A ver Vitroner Bueno, pues eso En este canal voy a subir gameplays bien guapos También voy a subir guías y tutoriales de los juegos Y historias de miedo Así bien terroríficas Y bueno, lo que queráis es que suba sobre Roblox Así que bueno, ya me estáis dejando en los comentarios Qué tipo de contenido os gustaría O qué juego os gustaría que subiese aquí al canal Bueno, yo que desde que he visto Shinobi Life 2 He tenido ganas de jugarlo Porque es que me encanta, me encanta el universo de Naruto Así que tenía que probarlo A ver, a ver ¡Uy! ¿Qué pasa, crack? ¡Hola! ¿Eh? ¿Dónde vas? ¡Estoy aquí! ¡Hola, bro! Veo... ¡Uy! ¿Qué pasao? He salido volando, tío ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde estás, crack? ¿Dónde estás? ¡Que me he ido! Vale, sí, he ido volando para allá Vale, vale Ahí estoy aquí, estoy aquí No controlo mi chakra Soy demasiado poderoso ¡Wow! Pero fíjate No me estaba dando cuenta de esto, chavales Nivel 943 Y yo soy... A ver qué me dice A ver si me echo una mano Porque ya te digo que una forma de progresar bastante aquí Es poder hacer misiones con un amigo Y bueno, me ha salido aquí un crack Que es bastante probaso 943 Pero... ¡Wow! Venga, vamos a luchar contra enemigos Bueno, sí, pero exactamente ¿A dónde vamos? ¿No tendríamos que pillar una misión o algo así? No sé, yo creo que en estos juegos Lo que hay que hacer es primero pillar la misión Bueno, yo te sigo, yo te sigo Tú eres el pro Así que ahora mismo voy a hacerme pro Le estoy guiando un poco de gusto A esto de subir por las paredes ¿Te imaginas que en la vida real puedas hacer esto? Que puedas ir corriendo y subir por las paredes ¿Para qué entonces pillar el autobús? Vas corriendo por la pared y ya está Ya está Ya termina ¡Ah, no, no está aquí! ¡Venga! ¡Vamos a luchar! ¡Somos los más poderosos! ¡Somos los más atronadores! ¡Nadie podrá conmigo! ¡Wow! ¡Wow! Perdón, 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 perdón No quería hacerlo, no quería hacerlo Bueno Morí No pasa nada, no pasa nada Vamos, vamos a por otra misión bien molona A ver qué nos tenemos que enfrentar ahora Bueno, la verdad es que espero poder hacerlo un poco mejor, chavales Porque lo ha hecho prácticamente todo él Pero fijaos que en un momento he subido dos niveles Oye, creo que tengo que hacer una guía tutorial de esto Mira, de hecho Os voy a hacer una guía tutorial para el canal De cómo llegar al nivel 80 Ya os digo, va a ser una guía para principiantes Mira, ahí están, ahí están Bueno, venga, ataca ¡Ataca! ¿Vamos? ¡Vamos, están ahí! ¡No me harás ir a mí! Vale, venga, vamos allá ¡Vamos! ¡Wow, wow, wow! Tío, que se los carga todos él solo Bueno, yo voy a hacer como que estoy mirando, ¿no? Mira, espectacular Ya está Ha terminado ¡Oh, es bien! Está aquí Toma, toma Yo también quiero hacer un... No puede ser ¡He muerto otra vez! Bueno, esta va a ser mi primera misión de boss Y vamos a recargar el chakra Bueno, no sé por qué lo recargo Si no he gastado nada Esta es mi primera misión de un boss Y estoy un poco nervioso No sé si va a ser difícil Si lo vamos a derrotar fácilmente Bueno, con este crack de aquí Creo que va a ser bastante fácil Pero me gustaría al menos Yo qué sé, participar un poco de la partida A ver, vamos allá Eh... Ahí estamos ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, a ver, vamos a ver estos ninjas Que... ¡Wow, wow, wow! Fíjate cómo empieza esto Esto no sé si lo está haciendo él O lo están haciendo los otros Venga, vamos a luchar ¡Wow, wow, wow! ¡Dios! Sí, ¿puedo ir más lejos? Oye, si de eso me envías a la vida directamente Venga, vamos ahí Vamos a terminar con el boss Venga, venga ¡Oh, pero si es Kakashi, ¿no? ¿Es Kakashi este? ¿Se le parece? ¿Se le parece Kakashi? A ver cuánto tiene de vida ¡Wow, pero qué es esto! ¿Qué locura es esta? O sea, yo... Yo... A ver, chavales Yo ya habéis visto la vida que tengo Y el Kakashi tiene más vida que yo que sé Que todos Roblox juntos Vale, pero yo entiendo que contra Kakashi Que al ser un boss Tienes que jugar con varios Que uno solo no puede Oh, no El Chidori ¡El Chidori! ¡Ay, que viene con el Chidori! ¡No, no! ¡Déjame, déjame! ¡Ah! Bueno, me estoy pasando la partida muerto Pero al menos voy subiendo algo de nivel Espero que al menos ahora al derrotar al boss Consiga subir unos cuantos niveles Encima... ¿Te tienes que poner encima mío? Esto ya empieza a ser un poco humillante Pero sal de ahí ¡Ey, pues lo hemos conseguido! ¡Hemos derrotado a Kakashi! Y encima soy nivel 89, chavales A ver, ¿qué dices, crack? ¿Dices Sakura? ¿Que vamos a luchar contra Sakura? ¡Oh, sí! Los bosses Los bosses son personajes de Naruto Esto mola, tío A ver, bueno, sí A ver, ya sabemos cómo va a esto Voy a dar el primer golpe yo A ver si así Vale, le he dado yo, le he dado yo Y encima... ¡Oh! He subido de nivel Sí, un poco, sí ¡Venga, venga! ¡Contra Sakura, chavales! Ahora verás el poder de un guerrero poderoso y atronador ¡Vamos todos contra Sakura! Entre todos tenemos que conseguir derrotar a Sakura ¡Oh, es bastante durísima, tío! Hola, bro ¿Qué pasa, crack? Venga, vamos a luchar todos juntos Ya somos uno más ¡Venga, venga! ¡Quiero hacer otro boss! Aquí tenemos a Michael ¡Oh, que fíjate! ¡Es el padre de Naruto! Pues aquí me tenéis Con el cuarto Hokage Y también estoy con Sasuke Y vamos a derrotar a un boss Aquí estamos A ver, a ver ¿Contra quién luchamos? ¡Sasuke! Vamos a luchar contra Sasuke A ver cuánto tiene de vida Pero a ver, esto es exagerado Le golpeo yo la primera vez Y luego tú, si eso Pues ya lo derrotas luego, ¿vale? A ver, le golpeo y salgo corriendo A ver, un, dos, tres ¡Corre, corre! ¡Qué me pega, qué me pega, qué me pega! ¡Está con el Shidori, tío! ¡Está con el Shidori! ¡Wow, wow! Fíjate, fíjate ¿Es Kurama? ¿Es Kurama? ¡Wow! ¿Qué pasadote, tío? Yo tengo un kunai ¿Qué pasa? Yo tengo mi super kunai A ver, voy a intentar que Sasuke Se centre en ellos Y yo voy a dispararle Cuando menos se lo espere Ahí, ahí, ahí ¡Venga, ahora, ahora! ¡Voy a ayudarle! ¡Ouch! Eso ha dolido un poco Acabo de completar la misión Estando muerto Es que esto Esto tiene guasa, chavales O sea Me estoy subiendo niveles aquí Solo por estar aquí Con estos dos proasos A ver, madre mía Sois unos Proasos Vale, me acaban de decir Estos dos cracks Que ahora vamos a hacer Una misión muy épica De lo que hemos visto hasta ahora Va a ser lo más complicado Así que A ver con qué me encuentro Mi objetivo va a ser Al menos Intentar no morir De un solo golpe No prometo nada ¡Venga, vamos! F por mí, chavales F en el chat por mí Es que esto Yo creo que tengo que hacer Más partidas aquí Más partidas poderosas Y atronadoras Para al menos ser un poco Más pro, chavales Porque es que Estos me están sacando Muchísima ventaja Y lo que estoy haciendo Es morir demasiado Así que bueno Ahora vamos a buscar El poder del sabio No tengo ni la más rembota idea A qué se refieren Pero yo voy a ver Porque suena Suena bastante pro Y algo así Tienes que hacerle caso Venga, vamos a ver Que aquí el crack Me está guiando Donde está el poder del sabio A ver si me convierto En algo más pro Y puedo hacer misiones Más épicas ¡Uh! ¡Oh! Esta zona Esta zona No había llegado, chavales Es misterioso Es atronador Es, bueno Mola, no sé Me gusta ¿Eh? Pero ¿Dónde vas? Ahora ¿Me haces venir hasta aquí Para volver otra vez a la villa? Pam 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 Super misión imposible Pam 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 Misión súper complicada Pam 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 Ahí estás Ahí estás Es Sasuke Otra vez Sasuke A ver, venga, venga Empezamos a darle o qué Fijaros, fijaros, chavales Que con Sasuke Cuando utiliza el Chidori Más vale que os elegéis Porque es bastante Es bastante peligroso Venga, esos cracks Esos cracks Tenéis que destruirlo Tenéis que poder contra este boss Yo, bueno Me voy aquí dando vuelta ¡Ey! Que viene por mí Cuidado No, déjame, déjame en paz No me hagas daño Ay, 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 ay Vamos, yo os animo Con la A Con la B Con la C Eh, ABC Yo no sé ni lo que digo Oh, es que Venga, venga Aquí ya tiene que quedar poco Vamos Sí, hemos conseguido Bueno, ellos lo han conseguido Pero yo he subido nivel Wow, tío 109 niveles de golpe O sea, es que esto es ideal, chavales Esto está genial Porque si tú juegas con amigos Puedes subir nivel muy rápido Así que creo que a partir de ahora Lo voy a hacer así Porque si juego yo solo Va a ser más, más complicado Pues nada más, chavales Hasta aquí hemos llegado Espero que os haya gustado Tanto el vídeo Como me ha gustado hacerlo a mí Y que si queréis uniros A las partidas Ya lo sabéis Podremos hacer partidas Bien guapas en Roblox Y nada más Si os ha gustado el vídeo Darme un like atornador De esos tan potentes Que me gustan Y no olvidéis suscribiros Para no perderos Ninguna de mis novedades ¡Nos vemos!